El chamán trae a coronas del Futuriti y el Derby Le sentó bien satebó, que recio los cascos mueve No cualquiera se le arrima, su Yoki trae no el fuete Es hijo de Kiss My Hawks, de Fulton quien sabe viene Y la mitad de su edad, que ya en satebo no pierde Honor le hace a su nombre, ese moro es diferente Dice Nacho de la Torre, de lo mejor que he entrenado Suelto en la caballeriza, no le gusta estar colgado Igual cuando entra el cajón, al 10 ya les dio dos pasos Maturiti y la vikina, 53 se inscribieron Le ganó al karma muy fácil, Montor Rodrigo Vallejo Se comentaba en las gradas, que el moro está muy violento Para la semifinal, psicópata y la mentira Mayumbú y Miss Miami, tropieza el moro en salida Se le fueron por delante, pero la clase domina Compañeros de final, el conjuro y hechicero Por la estrella Superman Y dragón que montó el seco Les disfrazó la jugada Se confiaron en los tiempos Arrancan, gritaba, apiló Agustín Silva lo trajo Por el centro derechito Y empezó a dominarlos Satebo en 2021 Tenía nuevo coronado Que bien le sientan coronas Al moro de la esperanza No lo compas... Y le dijero, pues... Recurramos el... Jóganle... Agá, no, paja, no, paja No, paja, no, paja Pajá, no, paja Agá, no, paja, no, paja Pajá, no, paja Vámonos Dile que, agá, no, paja Dile que, ahí, dile Ya le mató un paja ¡Vamos! ¿Aquí se ha vencido? ¡Vamos! ¿Desde aquí se ha vencido? ¡Venga por la lluvia al cerco! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ven! 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 Un momento a otro se abre la puerta de Fadenbach! ¡Auptean ese rojo! ¡Aupte bajarlos señores cabeceadores! ¡Emini örne! ¡Emini örne! ¡Emini örne! El Chaman trae a coronas Del Futuriti y el Derby Le sentó bien Satebo Que recio los cascos mueve No cualquiera se le arrima Su Yoki trae no el fuete Es hijo de Kiss My Hawks De Fulton quien sabe viene Y la mitad de su edad Que ya en Satebo no pierde Honor le hace a su nombre Ese moro es diferente Dice Nacho de la Torre De lo mejor que ha entrenado Suelto en la caballeriza No le gusta estar colgado Igual cuando entra el cajón Al diez ya les dio dos pasos Maturiti y la Viquina 53 se inscribieron Le ganó al karma muy fácil Montor Rodrigo Vallejo Se comentaba en las gradas Que el moro está muy violento Y esta es otra historia Para mi amigo Allá en Chihuahua Para la semifinal Psicópata y la mentira Mayimbu y mis manos